Con la intención de generar un espacio de reflexión y conocimiento en la presentación de los resultados de la práctica escolar y profesional para la formación integral del estudiantado de la Facultad de Trabajo Social, desde una perspectiva teórica práctica en los diferentes escenarios sociales, se llevó a cabo la expopráctica análisis de la sistematización de la práctica escolar y profesional ante los diversos contextos sociales. La doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano, directora de la Unidad Académica de Trabajo Social Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que se está finalizando el año escolar y en este segundo semestre se consideró realizar una evaluación, por lo cual esta expopráctica tiene dos objetivos. Evaluar dos aspectos principalmente, uno evaluar los recursos que se utilizaron de manera estratégica, pedagógica para la formación del estudiante con los productos. Lo que aquí presentan los estudiantes van a ser productos de todo un ciclo completo en ese seguimiento que se da del semestre 1 al semestre 2 y con ello nos va a dejar ver qué elementos de la formación del estudiante en trabajo social tiene algunos vacíos para fortalecerlos. Y por otro lado, bueno, también permitirá conocer todos estos elementos que hay que revisar en lo que tenemos como nuevo plan de estudios 2023, que serán los alumnos de primero quienes darán ese indicador de los contenidos y los productos si son acordes con el objetivo del plan de estudios. Finalmente, Camacho Bejerano concluyó que en esta expopráctica no solamente consistió en evaluar y revisar contenido, sino que también se tomaron algunos detalles que se trabajaron en miras de que cuando se evalúa un plan de estudios ya se cuente con un panorama muy bien definido de cuáles son esos vacíos o esos puntos donde hay que reforzar y atender con mayor énfasis. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa